Nos hacemos una partida a cuchillo Dale A ver que pasa Si Movimiento Modern Warfare 2019 Exacto Una triple a cuchillo No me has visto venir El Assassin's Creed Total Es que ya Me pasé 13 el tirón Y aquí me ves No me has visto venir No me has visto Vale Va una granada Ah Eh pero llevo 6 Poca broma Si si Te cubro No me has visto venir Soy la peor pesadilla de esta partida Que me he hecho un sanguinario a cuchillo ¿Cómo? ¡Ah! La cegadora, qué putada ¿El cómo? ¿Por qué ha sido? No, soy este emoji Es una cordillera japonesa No puedo verlo ¡Ah! ¡Vamos a matar cuchillo! Emoji es imagen o monjo y moji es carácter Para hacer que pensare, para pensar, gente, para pensar No, no, no pasa nada, no pasa nada Joder, es muy divertido Es muy divertido el cuchillo en este juego, joder, estoy con la adrenalina a muerte Necesito apoyo aquí Gracias Es que es muy divertido esto Es que es muy divertido esto Que llevo 21 Atención, el UAV abandona la puerta ¡Ay! Me como el micro y todo ¡Ay qué divertido está esto! ¡Ay qué divertido está esto! Y que quede positivo yendo a cuchillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!